Denuncian que el ejército ecuatoriano incursionó en Putumayo y se llevó a seis personas. Entre las personas que se llevaron está el gobernador del resguardo San Marcelino. Sobre el medio día del sábado 29 de julio, miembros del ejército de Ecuador aseguran que habitantes de Putumayo volvieron a pasar la frontera e invadieron el territorio nacional. Al llegar a la zona, los militares retuvieron al gobernador del resguardo San Marcelino, a su esposa y a otros cuatro miembros más de la Guardia Indígena y se los llevaron. Tenemos claro que el límite entre Ecuador y Colombia es el río San Miguel. Ecuador tiene unos límites donde cobija una parte de Colombia, pero hoy incursionaron. Las comunidades indígenas defendieron su territorio y la soberanía. Retuvieron a las seis personas. Estamos, en este momento, pidiéndole a las autoridades ecuatorianas que nos devuelvan a las personas, dijo el alcalde. Ecuador reclama, de cierta manera, un islote que hace parte de ese país, pero está en territorio colombiano, dijo Beller Peña, alcalde de San Miguel.